Ella se desliza y me ha atropellado, va conmigo y no se donde va Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella Que otra vez no me lleva, nunca me responderé Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que tiene cien y le sella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarle el otro A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiero, Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón Y va quemando, va quemando Y me quema Y si fuera ella No, no, no Nicolás Cancino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!